¡Buenas! ¿Cómo les va? Esto es Rompiendo Esquemas, ya no estés bienvenidos. En esta ocasión les voy a traer una receta súper súper fácil. ¿Cuál es esta receta? Son unos malfatis de la nona, en este caso de espinaca. Como su nombre propiamente dice, malfatis significa malformados. En este caso los malfatis van a ser de espinaca. Yo acá lo que tengo es una espinaca ya blanqueada. Cuando decimos blanquear, lo que hacemos es básicamente sumergir la espinaca por unos minutos en agua caliente. Apenas dos o tres minutos y lo retiramos para que nos levante la pigmentación y la coloración de este producto, lo que hacemos es luego hacer un baño maría inverso, que esto es sumergirlo en agua fría, agua con hielo. En este caso ya lo tengo preparado, así que vamos a picar la espinaca a grosso modo. Los otros productos que vamos a utilizar van a ser queso rallado, harina, un poquito de sal y pimienta y la ricota. Lo que vamos a hacer básicamente es mezclar todo. Así que manos a la obra. Vamos con el queso, queso rallado, lo posible parmesano o regianito. Vamos con la ricota. Ricota 100% de leche, mejor. Apenas un poquito de sal y luego le vamos a ir incorporando la harina. Vamos con la ricota. Luego la espinaca y lo que vamos a hacer es ponerle dos huevos que va a ser nuestro ligue. Así que rompemos dos huevos. En este caso a los malfatis lo vamos a hacer con una crema de cúrcuma, que también es súper súper fácil, básicamente crema de leche. Acá lo que vamos a hacer, nos vamos a ensuciar las manos. Vamos a ir mezclando bien la ricota, la espinaca, el queso rallado. Importante que nos quede bien, bien homogénea la receta. Una vez que tenemos esto mezclado, le vamos a ir incorporando la harina. Yo en este caso voy a usar aproximadamente 300 gramos. ¿Por qué digo 300 gramos? Porque le vamos a ir incorporando la harina de a poco a medida que nos vaya pidiendo. Cuando veamos que ya la harina absorbió toda la humedad y tenemos una masa homogénea y flexible para poder trabajarla, ya ahí la sacamos y no le agregamos más harina. No queremos que la receta nos quede unos balines de goma que no se puedan comer. Así que, no, por favor, no se pasen con la harina. Vamos a agarrar un poquito más. Esto por acá y seguimos mezclando. Una vez que la harina absorbió bien, bien, bien la humedad de la preparación, lo retiramos. Ya en este momento, ahí en su casa, si la están preparando, pueden ir poniendo el agua a hervir con un poquito de sal a romper el hervor. Muy bien. Esta es la pasta que nos tiene que quedar. Ahora sí, con la ayuda de un poquito de harina. ¿Por qué le decía que no le incorporemos más mucha harina en la preparación? Porque ahora le vamos a ir incorporando la harina para ayudarnos a preparar los malfatis. Muy bien. Tenemos la masa. Vamos a armar los malfatis. Un poquito más de harina. Lo que hacemos ahora es ir armando bolitas. En este caso, como son malfatis, nos llevan la forma los gnocchis y estas son las bolitas que vamos a ir armando. Lo que vamos a hacer también es ir armando choricitos. Te muestro cómo. Uno por acá. Otro por acá. Esta receta es muy fácil, así que la pueden hacer en la casa. Incluso, a mí me gusta mucho cómo queda también con un buen tuco, una buena boloñeza, ya que la masa es bastante liviana. Va muy bien. Otro choricito por acá. Y vamos con el último. Y ahora sí. Vamos a ir armando los diferentes malfatis. Ya tenemos los malfatis listos. Tenemos el agua hirviendo. Y vamos a empezar a hacer la salsa. Como les contaba, la salsa es una salsa de cúrcuma. Una crema de cúrcuma, perdón. Que también es súper simple. Así que no dejen de hacer esta receta. Que como saben, la pueden encontrar en la fanpage. Para los que nos siguen. Estos malfatis también los hacíamos en un restaurante italiano donde trabajaba. Nada más que hacíamos en serie y en cantidad. Muchos, 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 muchos. Se nos acababan de lembrar en las manos prácticamente. Tantos malfatis que armábamos. Bueno, vamos con los últimos. La cocción también es muy rápida. Al no tener tanta cantidad de harina. Va a absorber muy, muy rápido el agua. Los malfatis. Así que la cocción va a ser de un minuto, un minuto y medio. Cuando decimos que estamos listos, acuérdense, la pasta siempre cuando sube, ya está lista. Bueno, muy bien. Tenemos los malfatis listos. Lo que vamos a hacer es comenzar con la crema de cúrcuma. Para la crema de cúrcuma lo que vamos a hacer, muy, muy fácil. Crema de leche, cúrcuma, sal, pimienta. Primero, la cúrcuma la vamos a tostar. Recuerden que cada vez que tostamos a cualquier ingrediente. Ya sea romero, tomillo. Va a alargar todo su perfume. Entonces su sabor, no mucho. Porque si se nos pasa, no va a agarrar gusto al quemado. Y eso no nos va a gustar. Una preparación. Crema de leche. Acá, más o menos, 100 centímetros cúbicos. Yo voy a hacer para una porción. Si lo hacemos un poquito, un poquito más. Lo hacemos para cuatro o cinco porciones. La cúrcuma es ese condimento que en la antigüedad se usaba para tener las ropas, las telas. Los indígenas nativos lo utilizaban mucho, más allá de usarlo como condimento, se usaba para tener, en este caso, también, allá por el Medio Oriente, por la India, es uno de los ingredientes principales que se usa para armar el curry. Recuerden que el curry no es una especie, sino es una mezcla, una mezcla de matzala. Esa es la cúrcuma. Lo que vamos a hacer con esta receta, sal y pimienta. Recuerden, cúrcuma tostada, crema de leche. Muy, muy fácil, así que, y queda muy, muy bien con esta clase de productos. Pimienta. Un poquito de sal. Y dejamos que vaya reduciendo. Cuando hablamos de reducir, recuerden, estamos hablando de que aquella materia grasa o aquella salsa vaya perdiendo, se vaya evaporando los líquidos y vaya espesando. Vamos a ir aumentando un poquito la temperatura. Y van a ver que va a empezar a hervir, a burbujear. Mientras más grande sea la burbuja, más rápido va a espesar. Muy bien. Mientras dejamos que nuestra salsa vaya reduciendo, vamos a ir descorchando un vinito. En este caso, un elemento rosé que elegimos para esta receta. De paso agradezco a la gente de Vino Vino, que la semana pasada estuvimos cocinando con ellos en una cat y mareaje de bodegas Preisenet. Vamos a cuidar que no se nos queme la salsa. Y de paso les cuento que también le vamos a estar dando la recomendación de los vinos del mes, de nuestros amigos del Vino Vino. Bueno, salsa en marcha, lo que vamos a hacer, vamos a ir hirviendo los malfatis. Para eso, agua caliente a punto de hervor. Tengo los malfatis listos. Recuerden, la pasta, una vez que sube, ya está lista. Tenemos la salsa marchando. Vamos a ver un poquito más de temperatura. Esto es muy fácil. Cocción, minuto y medio, dos. Miren como queda. Espectáculo. Vamos a retirar los malfatis. Lo que yo voy a hacer, lo que me gusta hacer siempre con la pasta, es tirar directamente la salsa. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta que la salsa se impregne. La pasta se impregne con el sabor de la salsa. Ahora sí. Eso también. Dos minutitos de cocción. Nos venimos al plato. Para no derrachar nada. En tiempos de crisis. Miren lo que nos queda de la salsita. Bárbaro. Lo que vamos a hacer, un poquito de perejil. Vamos a picar un poquito de perejil. Recuerden, la hoja, miren, les doy un tips. No hay que cortarla con el talón del cuchillo. ¿Por qué? Porque la machacamos y cuando machacamos las hojas se ponen negras. Entonces, el filo del cuchillo está acá. Nosotros los cocinos por ahí la tenemos un poquito más clara y nos sale ya por naturaleza. Pero este es el movimiento que tienen que hacer. Del filo para atrás. Entonces, no machacamos la hoja. Simplemente la cortamos. ¿Ven? Es un secretito. Para que no nos salga, cuando hacemos el decorado, que no nos salga negro. Muy bien. Un poquito de perejil. Ponemos unas hojitas de tomillo. Y un tomatito cherry para terminar la eco. Un poquito de color. Y ahí estamos. Malfatis de ricota de espinaca. Malfatis de la nona. Espero que les haya gustado. No te vayas, porque ahora tengo para presentarte una receta espectacular. Que en este caso va a ser una tarta de manzana. Quédate ahí, no te vayas. Bueno, como les comenté anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es una tarta de manzana. Esta tarta de manzana va a tener una masa brise, que yo ya la tengo lista, como les comenté en otros programas anteriores. La receta es básica de una masa quebrada. En este caso una brise. Una crema pastelera, que ahora les voy a mostrar que esta receta nunca la hicimos. Les voy a mostrar cómo se hace. Y arriba le vamos a hacer un stroizel de canela. Muy bien, vamos con la pastelera. Para la pastelera, 12 huevos por litro de leche. Así que arrancamos. Tengo los 12 huevos. En este caso, solamente vamos a usar la yema, que va a ser nuestro agente espesante. Vamos a ir batiendo el azúcar con las yemas. Esto se va a ir, lo que nosotros decimos, llevar a blanco, porque obviamente va incorporando aire y se va a ir poniendo blanca. Lo que vamos a hacer es ir batiendo hasta que notemos que los cristales del azúcar se vayan deshaciendo con el agua de los huevos. Por otro lado, tengo la leche ya calentando. Una vez que tenga la leche a punto de hervor, voy a ir introduciéndola a la preparación. Esto hay que ponerle mucho amor, batir. Muy bien, cuando ya notamos que no tenemos ningún cristal de azúcar que se fueron disolviendo en el líquido de los huevos, vamos con fécula. Esta receta, depende del uso que le demos, se puede hacer con fécula o con harina. Muy bien, vamos integrando bien la fécula. Una vez que tenemos bien integrada la fécula, a este punto le voy a agregar la mitad de la leche y ya está a punto de hervir. lo hago en dos partes porque no quiero que me coagule muy de golpe la yema. Así que, vamos a incorporar bien la leche y nos vamos a cocción. Muy bien. perdemos la preparación con el resto de la leche. Ahora sí, a batir y esperar que espese. importante que la olla o recipiente donde estemos cocinando sea de acero porque si es de aluminio, primero, que cuando raspemos con el batidor, nos va a levantar todo ese aluminio y la pastelera nos va a quedar verde. Así que es importante. Y estas sartenes u bollas teflonadas, ¿qué va a pasar? La vamos a rallar toda con el rallador y mamá nos va a matar. Así que, siempre, siempre que hagamos una pastelera, un recipiente de acero. Muy bien. El punto de la pastelera lo vamos a tener cuando sentimos que ya está espesa. Cuando revolvemos y nos cuesta un poco que empieza apenas a burbujear, bueno, ese es el punto de la pastelera. Una vez que la tengamos lista, lo que vamos a hacer es taparla bien con film y la hallamos a la heladera. No se deja fuera. No se deja fuera de la heladera. La hallamos a la heladera y la tapamos con film ¿para qué? Para que no nos genere una película arriba. Si nosotros la dejamos destapada, nos va a generar una película y se nos va a formar como grumos. No queremos que nos pase eso. Muy bien. Dejamos que la pastelera vaya terminando su cocción. Por otro lado, vamos a ir con el relleno, las manzanas. Yo acá tengo más o menos un kilo de manzanas cubeteadas. Lo que voy a hacer, ahora voy a ir fileteando la manzana para poner encima. Esto va a ser un poco a modo decoración. Ya las voy a tener fileteadas. Una vez que tengamos las manzanas fileteadas, nos vamos con el crumble. El crumble es ese arenado que se nos da en las preparaciones a veces que sentimos que comemos alguna tarta o algo. Mirá, esto ya empezó a espesar. Lo importante no es cuidarla tampoco. ¿Por qué? Porque si se nos quema o tiene mucha cantidad de yema nos va a agarrar un gusto a quemado en la preparación y ahí sonaste. No hay vuelta atrás. Tirala y haceda de vuelta. Ya empezó a espesar así que la vamos a retirar del fuego. Mirá, ¿ves cómo empieza a burbujear? Bueno, este es el punto. Yo me voy a ir con esto a la heladera. Muy bien. ¿Qué es el estroizel? El estroizel, ese es el arenado que encontramos en las tartas a veces que la sentimos crocante arriba. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Terminamos con las manzanas fileteadas. Muy bien. Por un lado, las manzanas. Me voy a ir a cocinar las manzanas. Así que, como dijimos, tengo un kilo de manzanas cubeteadas. Manteca. Vamos a ir con la manteca y vamos a ir cocinando las manzanas con la manteca. Vamos a subir un poquito la temperatura. Bien. Vamos a ir sellando las manzanas con la manteca. En este caso, la vamos a deslazar con un poquito de whisky. También puede ser ron o algún licor que ustedes deseen. Muy bien. Vamos a dejar que caramelice un poco más la manzana. Por otro lado, me voy a ir con el estroizel. Muy fácil, mirá. Harina, canela. porque cuando trabajamos con manzana quiero que tenga canela. Manteca. Esto es con la mano. Justamente por eso se llama estroizel. En alemán, estrujir. Esto nos va a quedar como un arenado que luego que luego se lo vamos a disponer encima de la tarta. Lo que tenemos que lograr es que la manteca nos absorba bien la harina y la canela. Vamos a poner un poquito de azúcar también. Como se dan cuenta a mí me encanta asociarme las manos. Y esto, mirá. Ahí vamos formando el arenado. Que quede bien, bien integrado. Muy bien. Cuando tenemos este arenado ¿ves cómo se forma? Pedacitos de manteca con grasa. Esto cuando lo cocinemos arriba la tarta va a empezar a caramelizar y va a quedar medio durito. Ese es el crocante que queremos lograr. Nos limamos un poquito las manos. Nuestro estroizel listo. Vamos con la manzana. Ya empieza a caramelizar. Empieza a alargar los azúcares, los jugos de la manzana. Como les dije antes, whisky. Siempre, siempre, siempre. Un poquito para la preparación y otro poquito para el cocinero. Excelente. Este es un whisky importado que nos trajo a la gente del vino vino. Así que más que agradecidos. Esto si quieren lo pueden flambear. ¿Qué es flambear? Acá prendemos por la alta graduación alcohólica que tiene este producto va a ser una llama. Solo como cocinamos con cocina de inducción no nos genera esa llama. Pero si ustedes quieren hacer un poquito de show en casa con mucho cuidado encendedor y eso les va a flambear. Les va a prender. Muy bien. Dejamos que siga caramelizando la manzana y me voy a ir con la masa. Para la masa como les comenté antes molde previamente enmantecado y nos venimos con la masa. La masa brisa es esa masa quebrada que ya hemos hecho les recuerdo que podemos buscar la receta en nuestra página. Lo que vamos a hacer la vamos a estirar. Más abrisé siempre siempre frío. La hacemos y frío para poder trabajarla. Así que bien. Vamos a trabajar con el palote. Enharinamos bien la masa y nuestro palo. Estiramos más o menos del diámetro del molde. Mirá lo que hacemos ahora. Levantamos con el palo nuestra masa. ¿Ves? Molde. Previamente enmantecado y enharinado. Y ahí vamos soltando. Acomodamos todo nuestro molde. Recuerden que en la cocción va a achicar un poco la masa. así que no la hagan muy abajo del borde. Muy bien. Cuando tenemos la masa lista cortamos lo pueden hacer con la mano o como yo en este caso con el palo de amasar. el excedente no se tira en la cocina no se tira nada. Todo se recicla. Nos hacemos unas masitas los alfajores lo podemos usar como tapa así que esto que les sobró no lo tiren. Muy bien. Tengo la masa ya lista. Tengo una crema pastelera que ya está fría así que nos vamos a venir con la crema pastelera. Muy bien. Yo ya tengo una crema pastelera ya fría. Lo que vamos a hacer es mezclar nuestra crema pastelera con nuestras manzanas. Muy bien. Incorporamos bien nuestra manzana y la crema pastelera. Vamos a poner un poquito más que me quede bien contundente y siempre que nos alcance para tener un buen relleno en la tarta. Y vamos a rellenar nuestra tarta. Tarta de manzana con estroicel de canela. Y arriba nos venimos con estroicel. ¿Cómo vamos a cocinar esta tarta? Les comento horno 150 grados unos 50 minutos. Bueno. Una vez que tenemos el estroicel a modo decorativo vamos a poner las manzanitas que fileteamos. Muy bien. 50 minutos de cocción 150 grados. Tenemos nuestra tarta de manzanas y crumble listo. Vamos a cortar una porción a ver cómo quedó esto. Hoy te enseñé a hacer unos malfatti de la nona de espinaca y de postre una tarta de manzana y estroicel de canela. Espero que te haya gustado. Los espero en la próxima. Esto es Rompiendo Esquemas. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.